La extremista mexicalense Jimena Torres obtuvo medalla de plata en Solete Femenil Juvenil dentro del Campeonato Panamericano Cadete y Juvenil en Bogotá, Colombia. Jimena Torres buscaba la medalla de oro individual pero en la final cayó 15-6 ante la estadounidense Emily Jean en la pista ubicada en el Palacio de los Deportes de la capital colombiana. La talentosa deportista de Baja California había llegado a la final tras imponerse en semifinales 15-7 a la chilena Rafaela Santibáñez que junto a la estadounidense Victoria Papsner se quedó con el metal de bronce en la categoría Juvenil. Durante la etapa de Poules, Jimena Torres ganó los asaltos por 5-4 ante la colombiana Valentina Mora, 5-0 ante la costarricense Ana Méndez, 5-1 ante la venezolana Liri Briseño, 5-3 ante la puertorriqueña Yamelis Astrut y perdió 5-3 con la argentina Valentina Casanelo. En las directas la Baja California eliminó en la tabla de 32 a la colombiana Sofía Aristizábal por 15-8, en 16 a la estadounidense Sabana Locker por 15-9 y en cuartos de final a la también estadounidense Makaila Schutze por 15-12 ganándose el pase a la ronda de medallas donde se pudo quedar cola de plata. Para Vildosola TV, Juan Carlos Vildosola Valdés.